Aquí está Claudia, preocupada por los muchachos. Los muchachos están en casa, carajo, vea. Mira, ahí viene Vicente Unabala, mira ahí viene Vicente Unabala. Mira, 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 mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo viene. Mira cómo viene, mira cómo viene. Mira, 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 mira. ¡Guau! Y Gaby y el otro están allá. Ahí va Vicente tra Vicente. ¡Guau! ¡Guau! Oye, ¿qué facha es esa? Voy a tirar la boca así a abrir la boca y a dormir ante todo el mundo aquí. Mira, a ver tus hijos, mira dónde están tus hijos. ¡Guau! ¡Guau! Gracias.